Hoy en What The Fact Show tenemos un sacerdote cantando tusa Una depresión total Unos muy malos amigos Y un gringo hablando español Pero este video llega gracias al mejor pianista de nuestros tiempos Fuck ¿Qué hay, you fucking dude? ¿Cómo están? Cuando uno va a misa generalmente va a rezar Va a confesar sus pecados Y a escuchar un sermón, ¿verdad? Pero no, maldito nublatrón Los tiempos han cambiado ¿Y sabes lo que hacen en misa ahora? Cantan la tusa Una depresión total Y ahora tú Comienza a llamar Y creo que la ley fuera el musón Será porque cuando traes Ese padre parece que está borracho Tratando de levantarse a todas las bebecitas No sé ustedes, pero no creo que cantar sobre ser una chica mala Sea la palabra de Dios Todavía se pone a animar a toda la iglesia Seguramente este padre es un reggaetonero frustrado Y tú sabes que todas las que cantan son unas pecadoras Pero saben que, si piensan que esto es lo peor que puedes ver en una iglesia Estás equivocado Hay gente que usa el poder de Dios para jugar fútbol en una iglesia Vox, no seas mentiroso, no te la creo Cállate, maldito nublatrón, y mira No seas mentira Tiene la tusa Tiene la tusa ¡Tiene la tusa! ¡Es que esruffde! Tiene la tusa ¡Tiene la tusa! ¡ końiko! Pero what the fucking fuck? ¿Contra quién está jugando? ¿Contra puros Neymars? ¿Ves? Te dije que esto era mucho más grave Este de aquí parece que está marchando Y a este de aquí le tiraron un Kamehameha Miren, no soy quien para juzgar Pero claramente esto es una estafa Dios no te va a dar poderes mágicos Para jugar al fútbol de esa manera Mira como se caen todos estos malditos Nublatron No caigan en estos cuentos De los pastores drogadictos Si, lo dije, son unos pastores drogadictos Y tampoco creo que Dios apruebe Que canten Tusa en su casa Así que no te dejes engañar La religión puede tener muchos trucos Para conseguir seguidores Pero estos no son ninguno de ellos Y sigue mi consejo Que no te lancen un Kamehameha Chicos, hace tiempo no hemos visto a sus malos amigos Así es, todos sabemos que los mejores amigos Son aquellos que te quieren joder la vida Y hoy tenemos varios ejemplos Pero este de aquí es el más viral Y no te voy a dar ningún spoiler Solo mira Hablete Oye tú, agáchate Agáchate un momento, tío Que es que te vas a dar Sí, sí, que hay una columna ahí Y te das Ten cuidado, eh Para, 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 para Para, 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 para Hijo de puta, para, para, para Que me odie Que me odie Que me odie Que me odie Estos sí son amigos de verdad ¿Viste cómo se confía? Grave error, maldito nublatrón Nunca Y me refiero a que nunca puedes confiar en tus mejores amigos Es como una ley de la vida Ese se vive el premio a mejor amigo del mundo ¿Por qué? Por ser el más hijo de puta Eso es ser un buen amigo Te hacen pasar por experiencias inolvidables Pero todo con mucha seguridad Y por ejemplo te voy a enseñar a esta chica Que no es una mejor amiga Sino es más solo una amiga Mira The fuck Eso a comparación es ser una muy Pero muy mala persona Mira como le mete tremendo Y luego se va caminando Maldita perra Así no se puede tratar a tus amigos de verdad Para molestarlos tiene que ser un ambiente seguro Casi se desnuca la pobre chica Y todo por un hombre Bueno, por un buque Aunque a veces los amigos pueden hacer cosas de casualidad Como este ¡Ja, tangana! Por lo menos este de aquí se ve arrepentido Pero mira el detalle Lo sacó de sus zapatos Tremendo combo de Mortal Kombat Así que si tú tienes amigos así Por favor envíamelos a mi inbox de Instagram Que paro ahí todo el día No me juzguen Bueno chicos, este video está haciendo las rondas por toda la internet Es el video más viral y popular de la semana Y se trata sobre este Gringo Virgo Que ha decidido hacer un video para su examen final de español Y el resultado es un poco extraño Hola, buenos días Me llamo Eric Thiesmann Soy de los Estados Unidos Hoy es sábado Mañana es domingo Ok, ok Habla bastante bien nuestro idioma Pero esto se pone más extraño Hola ¿Cómo estás? Estoy bien Le presento a mi amigo William Este arroyo grande Él es comico Me gusta mi amigo Es muy loco en la escuela ¿Por qué eres estúpido? No sé Mi madre tiene 15 años Mi padre tiene 15 y 2 años Voy a la casa Voy a cantar en el supermercado Hola Yo oigo cuando habla Vengo de mi casa What the fucking fuck ¿Qué demonios acabo de ver? Primero se quiere levantar a su amigo Me gusta mi amigo Luego le tira un puñete Hace un grito medio Gatorade Yeah ¿Y alguien me puede explicar Por qué carajo Su padre tiene 15 y 2 años? Mi padre tiene 15 y 2 años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira El gringo Virgo Habla bien nuestro idioma Pero tú sabes Que va a terminar Siendo un asesino en serie O una patrulla de inmigrantes Este video Ya tiene más de 7 millones de vistas Lo que es un poco raro Porque este video Es del 2017 Y nadie le dio bola Igual es un video muy divertido Pero a la vez recontra What the fuck No sé por qué me da miedo Y risa a la vez Pero esto nos enseña Que los gringos Virgos Si se esfuerzan por entendernos O por lo menos intentan Al igual que la pregunta de la semana Que la puedes contestar en mi Instagram Anda a mi Instagram Después de ese video Y comenta en el post De la pregunta de la semana Así que díganme Moxitos Que los prende Muchas gracias por el episodio de What the Fact Show Como siempre Yo soy Mox Dale un me gusta Suscríbete al canal Que llegamos a ser 5 millones De suscriptores Y nos vemos como siempre El próximo domingo Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Yeah Adiós.